Yo te vi llorar por varios hombres Levantarte y caminar Por papá, por el abuelo Por Gastón y por mí, quizás Y nunca te la hice fácil Aunque ahora digas que sí Nunca dije esto en tu cara Pero voy a intentar así Y me dijeron, escribí una canción Que sea vaga y que les hable a un montón No me importa esta noche Yo canto sobre mi mamá Quiero llamar y decirte una vez Que a veces siento que no me conoces Y aunque no quiero terminar una letra triste Siento que nunca lo hiciste Y aunque tengamos problemas los dos Hoy digo basta de culparte a vos Si veo tu sonrisa en mis fotos Y el tamaño de mi frente Tengo tus mismos miedos Pero intento ser valiente Tus ganas de pelearla Y si vos nunca estás cansada Y yo dormí cinco horas La semana pasada Tuve muchos días que juré no volver Y razones y canciones que ya no quiero ver Con bagaje y con problemas Quise cerrar la puerta Creo que veas a tus nietos Quiero dejarla abierta Y me dijeron, escribí una canción Que se avaga y que le sale un montón No me importa esta noche Yo canto sobre mi mamá No No Gracias por ver el video